A mí, ¿qué quieres que te diga? Pero este autor es mi debilidad. O sea, este autor es mi debilidad. Me parece uno de los mayores genios que tenemos. Es que ya no sabría decir escritor, autor de cómic. Pues yo a este hombre no sabría definirle. Evidentemente es autor de cómic porque es el cómic el lenguaje que más utiliza para contar sus historias. Pero te vas a dar cuenta que es otra cosa. Esto va más allá, ¿vale? Este es el señor Calpurnio que hemos hablado. De hecho, quiero buscar el nombre verdadero. Es Eduardo Pellegrín Martínez. Él firma como Calpurnio sus historias. Y es el creador del Bueno de Kuldas. Que a mí es, te lo prometo, uno de... Bueno, tengo un par de libros más de él, pero te aseguro que no es lo que parece. A mí me encanta este autor. Gráficamente me chifla. Pero es que las historias que encierra su serie de Kuldas son increíbles, ¿vale? Bueno, de hecho, ojo, este hombre lleva con la serie de Kuldas desde los 80, ¿eh? Sí, sí. En el monográfico, en este fancine. Claro, tú ves esto. De ver ahí cómics suyos. Tú ves esto. Y a priori es como... Ey, esto es otra cosa. Esto es diferente. Yo, de hecho, creo que Calpurnio es el típico autor cuando te juntas con gente un poquito más... Bueno, que más tradicional en cuanto a cómo debe ser el dibujo, cómo debe ser tal. Este es el típico autor que cuando lo sacas a la palestra hay mucha gente que le incomoda, pues bueno, porque es un señor que de repente lleva con una serie, pues no sé, 40 años con este estilo. Que es lo que podríamos decir como monigotes. Aquí no hay técnica, aquí no hay... Pero ahora vas a descubrir que no solo hay técnica, sino que hay genio y mucho, ¿vale? Obviamente, bueno, para la gente que no lo sepa, lo estoy diciendo en modo irónico, por supuesto. Claro, claro. Hay personas que igual se creen que lo digo en serio. A ver, vamos a ver. Y es que además te invito a que leamos una historieta juntos con él. Venga. De él, quiero decir. Bien, estoy para el salón. Allá voy. Que nadie se mueva. Un momento, voy a corregir el encuadre. Tal vez si apoyo el móvil y la silla. Ajá. Hola, Internet. Hoy asesinaré en directo al bueno de Kutlas. Si te gusta este vídeo, no olvides suscribirte a mi canal. Follow me. Por cierto, aprovecho ya para decir a la gente que esté viendo este vídeo. Había que aprovecharías esto para esto. Claro. Por eso elegí esta historia. Ahora es el momento de suscribirse o darle al like al vídeo. Venga. Si te gusta este vídeo, no olvides suscribirte a mi canal. Follow me. Y ahora muere, vaquero. Pam. Vale. Ah, sí, ahí. Maldita sea, esta muerte podría haberse evitado. Pero, ¿hasta dónde nos llevará esta estúpida esclavitud a las redes sociales? Adiós, Jack. Diste tu vida por un like. Hasta otra, amigos. Podéis seguirme en Facebook. El bueno de Kutlas. Fin de emisión. Un selfie para Instagram. Bien jugado, Kutlas. Sí, sí. Aquí estamos en algo que para mí no es solo cómic, ¿vale? Esto, llámalo metacomic, llámalo metalenguaje, lo que tú quieras. Este señor aprovecha un estilo que a priori puede parecer sencillo, bueno, a priori es muy sencillo, para estirar el lenguaje del cómic a límites increíbles. Es una tontería, pero lo de torcer la viñeta para simular, como si fuera la pantalla del móvil, siempre está jugando con ese tipo de cosas. Muy bueno. Me encanta. Yo creo que en la obra de Calpurnio hay poesía, hay surrealismo, hay un humor fino, fino, fino. Y te vas a dar cuenta que también hay mucha profundidad. Entonces, a mí lo que me asombra de este artista es cómo es capaz, o sea, cómo ha querido jugar a... Voy a mostrar al mundo el dibujo más sencillo que hay y les voy a dar las historias muy profundas, que las vamos a ver ahora. Entonces, ese contraste tan brutal me parece que es de una genialidad, ¿vale? Absoluta. A ver. Qué bueno. Bueno, yo es que leí a Kuldas desde, no sé, desde hace... pues desde que era pequeño, vaya, lo conozco, ¿no? Kuldas, además, es una serie... yo la verdad que la única serie que conozco de él es esta, o sea, no... No sé si habrá hecho más series así con un personaje fijo, pero que yo sepa, esta es como la más... Porque es que es una historia extensísima, que además, una cosa curiosa, ha publicado en muchos medios. Yo a Calpurnio lo redescubrí en un periódico gratuito, el 20 Minutos, que es un periódico que se distribuye aquí en... Bueno, no sé si seguirá, pero se distribuye a de estos que dan gratuitos cuando sales del metro o sales de tal y te dan un... ¿No? Y tenía diaria una página Calpurnio, ¿no? Era premóvil. Sí, pero era premóvil, exactamente. Pero luego, por ejemplo, también ha estado en revistas de tirada nacional, siempre con esta serie. Algo tiene y se ve cuando te metes en las historias, te das cuenta de la profundidad que tienen, ¿no? Y me encanta porque es lo más sencillo gráficamente frente al reto de contar historias que te toquen un poco el corazoncito. ¿Qué puede haber más sencillo que un vaquero dibujado en plan como si fuera el típico monigote que hacíamos de pequeños? Y aprovechar eso, primero para desconcertar y, segundo, para... Si tú lees esta historia, no sé si la estabas leyendo, Raúl. Sí, ya me la he leído. Me ha gustado lo de abajo. Genial. ¿Cómo sabes cuándo estás acabado? Supongo que cuando uno empieza a preguntárselo. Pero fíjate qué carga tan existencialista tienen las historias de Calpurnio. Y aquí ya digo, he puesto un par de ejemplos, pero si tú te lees el libro... Vamos, yo tengo este libro que, fíjate, vienen un montón de historias. Hay bastantes libros de Kudlas. Lo lees y dices, caray, no es un portontorrón. No es tan sencillo como parece, ¿no? Esto no va de vaqueros e indios, ¿sabes? No va de eso. Va de otra cosa. La verdad que es muy cómodo de leer también, ¿eh? Así, visto en pantalla. Hay una cosa... Sí, sí. Hay una cosa que tiene... Yo desconozco si Calpurnio tal vez tiene una larga formación como diseñador, pero hay un punto como si hubiera un buen diseñador gráfico detrás de esto, ¿sabes? Como si tuviera... Sí, porque gráficamente es muy contundente, ¿no? O sea, esto vale como un cartel, vale como... Entonces, responde a... Bueno, pues sí, hombre. A ver, el estilo es como muy legible porque es muy icónico, ¿no? Bueno, quería mostrar este ejemplo con estas dos páginas para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Que aquí hay mucho trabajo de composición, de, bueno, de saber cómo funcionan los elementos. Que es que, ya digo, me encanta ese desconcierto del que vaya con el prejuicio de, bueno, estos son monigotes, a descubrir de repente que lo que hay debajo de esto. Yo, de verdad, que recomiendo a este autor, pero vamos, me parece, lo pondría en la cumbre de los genios del cómic, ¿eh? ¿Sabes qué podríamos hacer? Si vemos que este vídeo tiene muchos pulgares para arriba, si tiene muchos likes, tratar de contactarlo y entrevistarlo, porque sería interesante ver, o sea, qué le ha llevado a tener este estilo de dibujo. Sería genial, vamos. Y que sean sus prioridades y tal, aprovechando que compartimos idioma, ¿sabes? Porque con Gilbert... Claro, Calpurnius de Zaragoza, nada menos. Pues perfecto, genial. Sí, sí. De hecho, yo le sigo en... Vamos, nos seguimos. Creo que somos amiguetes por Facebook, pero vamos, yo no lo conozco personalmente para nada. Pero claro, me encantaría... Bueno, sería una pasada poder intercambiar un poco. Estaría bueno, ¿verdad? Pues lo dejamos un poco en manos de la gente que sigue el canal. Vale. Si vemos que hay muchas... ¿Sabes que este vídeo de repente tiene muchos likes? Pues venga, lo tomamos como una señal. Intentamos, ya digo, sí, sí. Ojalá que sí, porque la verdad que a mí me encantaría. Me parece una gran idea, Ray. Al final, esta sección también trata de rescatar a joyas y autores que a veces... Bueno, no que estén olvidados, ni muchísimo menos, pero conviene recordarlos para que, oye, por si alguien no los conocía, que los descubra, ¿no? Eso, eso. Pero si tenemos encima ocasión de compartir opiniones, historias, experiencias con los propios autores, me parece, vamos, un lujo. O sea, como la entrevista esta que le hice a Miguel Brieva, que también fue una pasada. Un lujazo. Para mí, de las mejores entrevistas. Bueno, destacar, bueno, como curiosidad. Además de la serie de cómics, se llegó a hacer serie de animación de Kudlas. Hubo una serie de animación y todo, bastante, vamos, estaba muy lograda, muy chula. Este proyecto que creo que, no sé si es de los últimos que tiene, yo lo descubrí hace poco en una librería y me enamoré. No me lo pude comprar en ese momento, pero lo tengo pendiente porque me pareció una idea tan buena, tan genial. Es la odisea de Homero, pero ilustrada por Calpurnio. Hostia, eso tiene que ser interesante. Alucina. Mira, recuerdo un vídeo que hicimos tú y yo de Descubriendo Dibujantes Peculiares, que era de, ¿quién era? De Gorey, que hablábamos de cuando ilustró Drácula y tú decías, hombre, no sé yo si me pega mucho un estilo como el de Gorey para Drácula. Me imaginaba algo más como si fuera de época, ¿no? Como más así, pues aquí vas a descubrir cómo la odisea de Homero, vamos, no puede haber algo más clásico que eso, llega Calpurnio, te lo ilustra y queda genial. O sea, es estúpido, vamos, te va a encantar, te va a encantar, ya verás. No, tiene bien. Lo que pasa que, o sea, por ejemplo, creo que me llamaría más la atención, en el buen sentido, las ilustraciones de Calpurnio, porque creo que hay como más contraste, ¿sabes? Entre, o sea, creo que para mí la gracia está en el hecho de que realmente algo muy clásico esté ilustrado con un estilo muy fresco, muy actual. Eso para mí es como que, a mí personalmente me resulta más divertido, más chocante, no sé, más atractivo, que en el caso de Gorey, que era como si estuviera ahí haciendo algo clásico, oscuro, tal, pero que tampoco llegaba a ser tan, ¿sabes? Entonces, no sé, es como que no había tanto contraste, me refiero un poco a eso. Bueno, si nos lo llevamos al imaginario del Drácula, con ilustración realista, tal, yo creo que sí, que crea, genera contraste, porque el propio Gorey generó escuela, el propio Gorey tiene un estilo muy único, ¿no? Eso ya, pero aquí es verdad que el contraste es brutal, o sea, es brutal. Pero bueno, yo creo que en el caso de Calpurnio es fácil, o sea, con que le pongas a ilustrar cualquier clásico, te va a generar un contraste muy brutal, ¿no? Su estilo con el tono, pero ya verás, cada escena es mágica. Hostia, qué buena. A mí, de hecho, cuando veo estas imágenes, evidentemente ves mucho el estilo, el rollo Kudlas, ¿no? Lo ves ahí muy presente. Pero me encanta porque al llevarlo en una historia clásica me da un aspecto como muy primitivo. Me recuerda a estas figuras tipo el índalo. ¿Sabes a cuál me refiero? Yo, a mí lo que me conecta esto es con las pinturas de las cuevas, tío. A eso voy, a eso voy, a eso me refería. Hay una figura en Almería, es muy mítica, que es el índalo, con un estilo así muy parecido a esto que estamos viendo, ¿no? Y como con los bracitos estirados y una especie de arco, ¿no? El índalo, y está en Almería, que es como un símbolo muy potente allí. Y me recuerda a eso, a lo que tú decías, de las pinturas primitivas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver aquí unas cuantas imágenes y vas a ver que son maravillosas. Efectivamente, te rompen mucho con lo que tú te esperarías de un clásico como La Odisea, pero es genial. O sea, también es genial que nos rompan la cabeza alguna vez. Totalmente. Hostia, mira qué bueno este también. Qué bueno este, ¿eh? Sí. Cuando el cíclope... ¿Esto lo has escaneado tú de...? No, 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 lo he cogido tal cual, lo he capturado de internet. Vale. Lo dices porque le falta un poco como de gris... Está un poco grisaje a la... De negro, sí, por eso te lo decía. Pues lo pensé y dije, ¿será a propósito para darle un aspecto como más antiguo? No sé, a lo mejor no, ¿eh? Le estamos elucubrando. Pero cuando lo vi así, llegué a pensar, a lo mejor lo ha hecho a propósito el autor para que parezca como más antiguo. Ya. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Porque, por ejemplo, una cosa que es, bueno, un poquito como novedosa, ¿no? Claro, yo imagino que... Bueno, la estética es muy... Es cool, las total, ¿no? Pero, bueno, añade ahí un poquito grado, medio grado de realismo, más o menos, ¿vale? Entonces, a lo mejor, digo, ¿eh? Lo ha hecho así en gris. Puede ser. Bueno, de hecho, tenemos... Espérate. Tenemos la imagen de la... Bueno, yo diría... No lo sé, creo que no. Pero aquí lo veo más negro, ¿no? Claro. Pues entonces, a lo mejor es directamente que lo... Yo es que he querido respetarlo porque estaba así colgado en internet. Lo he querido respetar por si acaso, ¿sabes? No... Vale. No, no, está bien. No pasa nada. Simplemente era eso que... Sí, se ve como más gris. Bueno, otra escena... Y ya digo, es que a mí me parece alucinante. Es que no... No hay mucho más que añadir. No hay mucho más que añadir cuando ves... Pero me chifla. Qué expresivo es todo, qué personalidad tiene cada personaje, qué todo, ¿no? Y estamos hablando de eso, de, pues eso, los monigotes que se supone que hacíamos... Pero esto es otra cosa.